En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin. Había un breakout y ahorita todos están haciendo una pregunta. ¿Hasta dónde va a subir? Y sobre eso vamos a hablar en este video. Me llamo Ronnie Rorick. Soy de Alemania. Esos buenos días cripto. Yo todos los días publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Y si no estás suscrito, ve para abajo, suscríbete, activa la campana. Porque cada lunes yo hago un sorteo donde puedes ganar 50 dólares si me pones tu billetera en los comentarios. También puedes ir en la descripción. Encuentras un canal de Telegram donde yo, un enlace de mi canal de Telegram donde tú puedes entrar. Es totalmente gratis. No te cuesta absolutamente nada. Hay más de 5.000 personas allá. Y obtienes mucho, mucho, mucho más contenido que aquí en YouTube. Y también de ahí vas a un grupo donde ya casi 4.000 personas están adentro y hablan todos los días, todo el día, sobre qué? Sobre criptomonedas. Entonces, vamos a entrar inmediatamente al contenido. Mira, ves aquí, todo hoy agradable, todo verde. Bitcoin en 10.866 más 2.26%. La dominancia de Bitcoin, ligeramente aumentado. También Ethereum a 351. Subió 3%. Y en general, el sentimiento hoy, las emociones, todos están bien. Todos están a lo mejor ganando o recuperando. Si compraste antes. Entonces, mira, aquí todavía está vigente mi análisis técnico, si lo quieres llamar así. Y tú ves aquí, yo había dicho que vamos a tener el breakout de este triángulo. Yo decía que ese triángulo va a llegar hasta el día 12. Y obviamente es muy difícil que llegue hasta el último pico, ¿no? Y ahorita teníamos el breakout. Y llegamos aquí, tener resistencia exactamente aquí. Ves en esta línea de resistencia que también había yo pintado, que es una línea de resistencia que ya tenemos aquí hace mucho tiempo. Que está aquí, tú ves aquí, soporte, resistencia, soporte y demás, ¿no? Entonces, es una línea que está bastante peleado por los osos y también por los toros. Aquí estás viendo cuántas veces encontramos aquí soporte y también resistencia. Entonces, es un nivel muy, 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 muy importante. Y tú ves aquí que Bitcoin no sabe realmente hacia dónde debe ir. Vamos a entrar ahorita al chart de cuatro horas. Y aquí tú estás viendo que, bueno, algo parecido. Y qué creo yo que va a pasar. Mira, tú estás viendo aquí en 11.177 tenemos una resistencia bastante fuerte. Y si yo te la voy a pintar aquí, vas a entender por qué estoy diciendo eso. Porque obviamente no viene, bueno, leíste mal, no proviene ahora nada más de este... Espera, espera, aquí está, aquí está. Sí, voy a ponerlo en otro color. Bueno, en verde. Si tú miras ahorita, esa es una línea muy, muy, muy peleada. Sí, y ves aquí, encontramos aquí soporte, 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 soporte. Aquí, bueno, sí, también resistencia, 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 soporte. Entonces, es un nivel que está bastante importante. Y creo, creo que eso podría ser un precio a donde podemos llegar ahorita. Y si hay el breakout de ahí, pues bueno, entonces, pues quién sabe. Sí es bastante posible que llegamos aquí a los 12, ¿sí? A los 12 porque tú ves aquí que es también una marca bastante, bastante, bastante peleado por acá. Entonces, depende mucho de los otros factores. Depende siempre, como tú sabes, si ves mis videos, de la opinión pública en general. Pueden pasar muchas cosas en la política de Estados Unidos. Ahorita actualmente están pasando muchas cosas. Los números de COVID están aumentando. Yo ayer estuve en Berlín. Y la verdad, imagínate, en Alemania, si tú tienes tu pasaporte, tú tienes tu identificación y dice que eres de Berlín. Ya no puedes quedarte en hoteles en otros lados de Alemania. Entonces, qué estupidez están haciendo aquí con la gente. Pero, obviamente, hay mucha, mucha gente que todavía se la creen. Y, pues, eso genera mucho FUD, Fear, Uncertainty, Doubt, ¿sí? Miedo, incertidumbre y dudas. Entonces, es muy probable que vamos a ver una otra caída cuando los países están anunciando que van a hacer otro lockdown. Yo creo que en Alemania, sí, en algunas partes. Pueden inclusive hacerlo, pues ya sabes, eso sería algo que, como la última vez, generó una caída bastante fuerte. Y también los Estados Unidos están, negaron ahorita el nuevo cheque de estímulos. Y, sorprendentemente, el mercado, el S&P 500, está aumentando porque eso creo que también era la razón por qué Bitcoin tenía este push aquí. Inclusive, tú estás viendo aquí, como yo siempre te digo, para que un breakout sea válido, tiene que estar acompañado por volumen. Pero vemos aquí, inmediatamente, inmediatamente baja el volumen. Entonces, quién sabe si eso es una manipulación de las famosas ballenas para que tú piensas, ahorita empezamos, ahorita entramos en el bull market y metes todo tu dinero en Bitcoin y luego, ¡pum! Sí, como ya varias veces ha pasado aquí, por ejemplo. Entonces, cuidado. Yo todavía estoy, no he abierto ninguna posición. Si yo abro una posición, yo en el grupo de Telegram te lo voy a mostrar inmediatamente. Entonces, te conviene mucho estar en el grupo de Telegram. Bueno, por lo tanto, yo creo, si no hay otros factores que cambian, podemos llegar, sí, a los 11, 150, 11, 170, a lo mejor 11, 200. Pero, como he dicho, no hay garantías de la gerencia. O sea, yo solo soy un alemán loco que habla en el Internet sobre criptomonedas, no soy ningún asesor financiero. Entonces, no me hagas caso, no inviertes, no compres. Haz tu propia investigación, tu propio análisis y ya tomo la decisión. Ahora, ¿sobre qué quiero hablar? Google. Google. Yo sé que esta noticia ya tiene dos, tres días y no la he cubierto porque, pues, la vi en tantos otros canales. Pero, bueno, voy hoy a hablar un poco de eso porque creo que mucha gente subestima qué está pasando aquí. Mira, Google Cloud, junto con el EOS blockchain, se están aventurando aquí, entrando en el mundo del blockchain. Google se va a volver en un validador de bloques, uno de 15 validadores que nada más va a tener el blockchain de EOS. Entonces, es una noticia bastante interesante. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor escuchas, ah, bueno, Google y Facebook y Amazon y todas esas empresas. Sí, pero tienes que entender una cosa. Google es una empresa que también renta, renta espacio en la nube, renta servidores, servidores en la cual tú puedes mantener un blockchain, simplemente alguno. Y Google, ¿cuántos usuarios tiene Google? Aquí tiene Google, ya tiene ocho servicios con mil millones de usuarios. Mil millones de usuarios. Y yo creo que están realmente no tomando en cuenta todos. Porque aquí dice, el Internet tiene cuatro mil millones, cuatro mil millones de usuarios. Yo personalmente creo que más que la mitad, más que la mitad de los usuarios usa Google. Pero bueno, está bien. Ahora, ¿cuánta gente realmente tiene la criptomoneda más usada? ¿Sí? La criptomoneda más usada. ¿Sí? Existen 42 millones de wallets. 42 millones. La criptomoneda más grande, la mejor, la madre de todos. 42 millones de wallets. Pero se estima que solamente un tercio, un tercio de las personas está activos. ¿Sí? Aquí, 7.1 millones. 7.1 millones activamente están usando Bitcoin. 7.1 millones contra mil millones, o a lo mejor dos mil millones usuarios de Google. Entonces, Google tiene mucho, mucho, mucho poder cuando inicia algo aquí. Entonces, esta noticia, mucha gente, a lo mejor la registraron y pensaron, ah, bueno, ya Google también está aquí. Pero Google puede con su ecosistema y todo su clientela que tiene atrás hacer algo tan grande. Aquí dice DLT, DLT, a lo mejor siempre te estás preguntando qué es eso. Distributed Ledger Technology. ¿Sí? La tecnología de... Sí. Espacio o Ledger, ¿cómo quieres decir? Ledger, memoria, memoria distribuida. ¿Sí? Distributed Ledger Technology. Entonces, o también Decentralized, ¿cómo lo están traduciendo aquí? Decentralized, Distributed. ¿Sí? Decentralizado o distribuido. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí de Google. Ponme un comentario. Dime tú, ¿qué tú piensas? ¿Google se va a convertir en un jugador muy grande en el mundo del blockchain, de criptomonedas? ¿O tú piensas que no, Google siempre tiene sus servicios y la gente, por tanto poder y tanto control que ejercen, no van a confiar en un sistema que está basado en Google? Me interesa saber lo que tú piensas. Aquí, Peter Brandt. Peter Brandt, un inversionista muy, muy, muy reconocido. Está diciendo que él ve Bitcoin en un escenario muy bullish. Bullish, tú sabes que toros, los toros, ¿cómo dicen eso? Bullish. ¿Hay una palabra en español? Pónmelo aquí, por favor. Él ve un escenario bullish desde el 8 de octubre, hoy. Sí, y está haciendo aquí un análisis y está diciendo por qué él piensa que el precio está subiendo. Entonces, si tú ves mis videos, tú sabes que a mí siempre me gusta mucho de hacer caso omiso al análisis técnico que te estaba enseñando y fijarme un poco más en la opinión, en la emoción que existe actualmente en el mercado. Y si están publicando ese tipo de noticias, quiere decir que mucha gente ahorita, por el simple hecho de haberlo visto, piensa, wow, si ese tipo dice que Bitcoin va a subir, va a subir. Entonces, vamos a comprar. Pero por esas mismas compras que están haciendo, pues el precio obviamente sube, ¿no? Entonces, hacen autocumplir este análisis, ¿sí? Por sus propias compras. Entonces, un dato importante de ver eso aquí. Eso fue todo por hoy. Fue un video más corto. Yo mañana voy a cubrir una moneda. Entonces, mañana te conviene mucho. Hace creo que seis semanas atrás me he inscrito en un proyecto que he encontrado. Creo que inclusive lo he mencionado una vez aquí. Se llama Radix. Radix es un proyecto muy, muy, muy interesante que ni siquiera tiene un propio blockchain, pero ofrece muchos, muchos, muchos beneficios. Entonces, si tú mañana estás aquí, vas a escuchar algo sobre Radix. Inclusive, hoy empezaron con su venta, Token Sale, donde tú puedes comprar token. Yo no he hablado con nadie del equipo de Radix. No me han contactado. Nadie me va a pagar nada por eso. Yo simplemente creo que este proyecto es muy, muy interesante. Lo estoy siguiendo. Mañana te enseño también el primer correo que recibí de ellos. Bueno, no del equipo, sino del soporte de manera automatizada, como cualquier persona que se registra. Entonces, te conviene mañana estar para escuchar qué es Radix y por qué yo pienso que puede ser una moneda de estas donde tú entras en el Token Sale, compras unas monedas por centavos, esperas a lo mejor uno o dos años, pero entras a este por cien, por mil, por diez mil, tal vez, como le pasó a la gente que invirtieron en chaining. Por ejemplo, muchas gracias por ver el video. Entra definitivamente en mi canal en Telegram. Ves aquí abajo en la descripción el enlace. Déjame también tu billetera, tu billetera de Bitcoin para, ojalá, ganarte el lunes los 50 dólares en Bitcoin. Y ponme tu opinión sobre el video. ¿Te gustó? ¿Te aportó valor? Tú sabes que yo hago eso todos los días solamente para recibir tu like, para recibir tu opinión. Y aquí, gracias, gracias nuevamente a ti que todos los días estás siguiendo viendo mis videos. Tú eres la razón porque yo todos los días hago eso. Y lo sigo haciendo. Muchas gracias. Nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días, Cripto.